Con la venia de la presidenta. Adelante, diputado. Compañeras, diputadas y diputados, es muy importante dimensionar que lo que estamos aquí reservando para nada tiene que ver con el hecho de que se homologuen los procesos en el registro civil, en el que por supuesto estamos de acuerdo. Nada tiene que ver tampoco con que se cree el Consejo Nacional del Registro Civil. Que el Consejo Nacional del Registro Civil tenga autonomía y esté integrado por los titulares de los registros civiles de los estados y que de ahí salga la presidencia rotativa para que de esta manera pueda tener una autonomía y un respeto a la soberanía de los estados. Ese es el tema, uno de los temas de fondo. Y el otro, y más importante aún, es el que tiene que ver con el uso de los datos biométricos. No se especifica en esta propuesta cuáles son estos datos biométricos y es muy peligroso dejarlo abierto, porque estaríamos hablando de datos que pudieran usarse en sistemas electrónicos que podrían vulnerar la privacidad de las y los mexicanos. El hecho de que no determinemos qué datos biométricos son los que se utilizarán en este registro pone en una posible indefensión y ya tenemos una experiencia muy lamentable en el hackeo que se hizo a los archivos de la Defensa Nacional, de tal manera que no podemos nosotros correr el riesgo de poner en la Secretaría de Gobernación dos aspectos. Primero, la rectoría de este consejo y segundo, el uso de los datos biométricos. Es cierto lo que han dicho, lo que está establecido en la fracción 29 diagonal R del artículo de setentización del país, contra la que muchos de ustedes se han manifestado siendo oposición o ahora estando del lado del grupo mayoritario. Hoy por hoy se sabe que este gobierno, al igual que el pasado, está espiando a activistas, periodistas y a personas defensoras de los derechos humanos y no, no es inteligencia, es espionaje del Estado. Por esto y más razones, compañeras y compañeros, presentamos esta reserva y pedimos a los grupos que la han presentado que analicemos la forma de enriquecerla y evitar que esto se ponga en contra de las y los mexicanos. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias.